La tiene ahora San Román, que feo se ven los números de la camiseta, eh Se salva el llorcito, porque al doceo se ven poco claros Porque tiene la banda, es complicado Huracán también con la tradicional, eh, la blanca y roja, la tiene Espinosa La otra vez quebró una racha con la camuflada, la tiene Espinosa y desborda por el sector derecho La tiene el número 7 Huracán, si digo Espinosa, digo desborda, tira a centro, primer paro para Guanchope Aguanta en el área, Ortiz, le pegó a Guanchope, lo cierra muy bien Ortiz Otra vez Guanchope que tira un edificio con el cuerpo, centro del segundo palo La baja abogado para acá, ahí está, le pegó Camarra ¡Gol! 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 Duracán, Duracán, Duracán El Cacu Romero Gomarra ¡Excelente! ¡Excelente, todo bien! Un día felicitado para Ramón Guanchope Ávila Que adentro del área, después de un rebote, levanta la cabeza Tira el centro atrás para que Bogado La baje con sutileza Y el número 17 Huracán Este juvenil de tanta promesa para el globo Le pega cruzado por abajo Nada puede hacer Campo Dónico Huracán en 7 minutos 1 ¡Al 2 y 0! ¡No! Lo veníamos diciendo, Huracán está dando una imagen de equipo aplomado Equipo seguro, ganador Primer avance a fondo, primer gol Jugada colectiva bárbara Espinosa empezando a mostrar que se están yendo todas sus dudas Desbordó, tiró un centro a Guanchope Que no pudo resolver él Y Generoso tiró un centro atrás Y encontró a Bogado que le dio un pase de gol bárbara Cacu que definió cruzado 1 a 0 para Huracán Le pega llama el primer ¡Palo! Justito rozando el segundo justamente Después de un desbio en Castro Al empate y Aldo Sibi El Huracán está bien Nico, dame sensaciones En el banco de suplentes del globo Mucha alegría en el banco de suplentes Eduardo Domínguez Cacu Romero Gamarra Fue abrazar a su amigo Luca Villarroel después del gol ¿Y cómo está Tete Quirós? Imagino caliente Se metió adentro del banco de los suplentes No puede creer cómo quedó solo Cacu Romero Gamarra Recuperado entonces en su totalidad Miralles, ¿no? Después de ingresar el otro día y al minuto estar en el banco de suplentes de vuelta Le tuvieron que hacer una sutura en el tobillo por el golpe de la otra vez Del último partido Qué mal que está, por favor Qué mala suerte la de Miralles, ¿eh? Ahí sale, ¿eh? En este plantel, la verdad Qué manera de tener golpeado Sí, sí Se le fractura el tabique, ahora el tobillo Pero salen todos a flote igual A los otros partidos están jugando Porque hay unidad Hay compromiso, hay ganas de jugar La pelota de Viena, Matías Fritzler Juega para Montenegro De memoria Montenegro para San Román Y avanza que tiene metros Se perfila el número 3, Huracán el Pepe Le va a pegar ¡San Román! ¡Gol! 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 ¡Duracán, Duracán, Duracán De Ramón, de Ramón De Guanchope Ávila Un bombazo Tremendo del número 13 Del Pepe San Román Para que la saque del ángulo Campodónico Y estaban durmiendo la siesta Los centrales de Aldo Sibia Y apareció el pescador En la de la chica Donde mejor se lleva El goleador del campeonato Para el globo Ramón Guanchope Ávila Para empujarla de cabeza Y marcar el segundo En 31 minutos Del primer tiempo No más ¡Huracán 2! ¡Al 2 y 0! No me voy a cansar de decirlo Hay que disfrutar a este 9 Qué jugador, por Dios Está siempre donde tiene que estar Más allá que en esta situación El que se hubiese merecido el gol Era San Román Que hizo una proyección excelente Pasó el ataque por derecha Y metió un sablazo cruzado Que tenía destino de arco Y al ángulo encima Campodónico llega a desviar la pelota Pero el rebote le queda siempre al 9 Al goleador Pone el 2 a 0 para Huracán Y ahora Es mucho más justo el resultado Es tiro de esquina Suben todos Huracán 2 Aldo Sibia Escuchemos a la gente un poquito ¡Huracán 2! Como es el ojo del Huracán La ambiencia plena El globo a 3 del campeonato A 3 de Lanús Centro de llamas Segundo palo La meten al medio Y ahora viene la contra con Ezequiel ¡Miralles! Termina Termina el encuentro Huracán Le gana Y se prende el campeonato Huracán 2 Aldo Sibia En el primer tiempo En primera oportunidad Camarra Segundo para el goleador Del campeonato Para el globo Guanchope Ávila Huracán 2 Aldo Sibia El tiburón 0 Huracán se acomode Recupera otro encuentro Ya recuperó De la fecha 2 contra Tigre Le ganó 2 a 0 Y ahora Gana de local 2 a 0 también Aldo Sibia Al tiburón Recuperando el encuentro De la fecha número 3 Y se acomodan En el campeonato Porque está con 16 unidades A 19 Del equipo De Lanús El equipo del sur Escuchemos a la gente Primero ¿Cómo levanta la gente? Tremendo lo que vivimos aquí Nico Se retiran los equipos Así es Se retiran los equipos Más igual se mantienen Todavía los de Huracán En el medio Saludando a la gente Con muchos aplausos aquí Huracán Jugará el próximo lunes A las 9 de la noche Ante Argentino Junior En la paternal Excelente Nico Tremendo lo que le queda De Huracán Que llega a las 16 unidades Y 19 Tiene Lanús Ahí no más El globo Que adeura Un partido es moroso En el campeonato todavía Todo ha sido alegría Para Huracán Lo más triste del partido Es la expulsión De Huguito Nervo La lesión de Friedler Y la lesión de Friedler Sí que había quedado allí El inicio de este segundo tiempo Huracán está bien Se acomoda Figura del partido Para usted Señor comentarista Y para mí es Rolfi Sí El Rolfi De ninguna duda Me parece que es el Rolfi Y acá la gente En realidad el equipo En general De 6 puntos Para arriba Todo Pero Rolfi Es brillante lo de este equipo Comandado por Eduardo Domínguez Vamos a bajarle la cortina A este partido Aquí Patricio Toranzo El partido Lo de Viste En el ojo de Huracán Lo dijo el Pato Toranzo Que lo extrañan aquí En el Duco Igual Huracán juega bien Duco al contagia también Para querer volver El Pato Toranzo El Pato Toranzo El Pato Toranzo Y ahí va A ver Rolfi Rolfi